Respondiendo a tu pregunta de cómo calcular el costo de almacenamiento de un artículo, aquí te lo dejo en una breve explicación. Lo primero que vas a hacer es calcular el inventario promedio total. En el caso del ejemplo que vamos a trabajar, vamos a suponer que tenemos un inventario promedio total del almacén de 100 dólares. Y luego debes calcular el inventario promedio de cada artículo. Vamos a suponer que en este almacén tenemos solo 5 tipos de artículos, del A al E. Y cada uno de estos artículos tiene este inventario promedio. La suma de inventario promedio de cada uno de los artículos o SKU del almacén debe ser igual al inventario promedio total, que es lo que tenemos en este caso de acá. Tenemos un costo, un inventario promedio de 40 dólares para el artículo A, 30 para el B y así para el resto. Y el total son 100 dólares. El siguiente paso es calcular los gastos totales de la operación del almacén. Aquí voy a colocar algunos, pero tienen que investigar si hay más gastos relacionados. En nuestro caso vamos a suponer una renta del almacén de 15 dólares. Si el almacén es propio, entonces tienes que poner la depreciación de ese almacén, lo cual tienes que investigar en el área de contabilidad. Luego los gastos relacionados con mano de obra, incluyendo prestaciones. Luego también tienes que incluir todos los gastos de equipos utilizados en almacén, estanterías, montacargas, pales, pistolas de código de barras, computadoras, etc. Ahora vamos a agregar también todos los servicios básicos, electricidad, agua, internet, teléfonos. Agrega también el costo de los seguros, seguro de edificios, seguro contra incendios, etc. Agrega también todos los gastos relacionados con el mantenimiento de los edificios y agrega cualquier otro gasto relacionado que tengas en tu organización. Luego vas a sumar el total de todos esos gastos. En este caso tenemos un total de 65 dólares para este almacén. Con estos datos ahora nos vamos a calcular los gastos por artículo. Vamos a tomar el inventario promedio total que teníamos ya calculado que eran 100 dólares y vamos a tomar los gastos totales que eran 65 dólares. El índice de gastos es dividir los gastos entre el inventario promedio. En nuestro caso tendríamos un resultado de 0.65 al dividir 65 entre 100. Ahora vamos a tomar este índice de gastos y lo vamos a multiplicar por el inventario promedio de cada artículo. Teníamos el inventario promedio de cada artículo acá en dólares y al multiplicar cada uno de esos inventarios promedio por el índice de gastos tenemos el gasto que cada uno tiene que acarrear. El artículo A tiene que acarrear un gasto de 26 dólares del total de los 65 dólares de todo el almacén. El artículo B tiene que acarrear 19.5 dólares del total de los 65 dólares. Ahora bien, si quieres irte al gasto por unidad, supongamos que tenemos estas cantidades para cada uno de los artículos. Tenemos 10 unidades del artículo A, 15 del artículo B, 7 del artículo C y así nos vamos uno por uno. Ahora, si quisieras hallar el costo que tienes que asignarle a cada unidad de cada uno de estos artículos, tendríamos que saber las cantidades que tenemos de cada uno de los SKUs. En nuestro caso vamos a suponer que tenemos estas cantidades. 10 unidades del artículo A, 15 del B, 7 del C, 5 del D, 2 del E. Y simplemente tendrás ahora que dividir el gasto que acarrea cada uno de estos SKUs entre el número de unidades. En este caso, 26 dólares entre 10 unidades, cada unidad acarrea un total de 2.60. 19.50 entre 15 unidades, cada unidad acarrea un costo de 1.30. Y así tendrías ya calculado el costo de acarreo de inventario de cada unidad del almacén y el costo de acarreo de inventario de cada SKU del almacén. Espero que esta información te sea de mucha utilidad y si quieres más detalles puedes ir a mi canal y buscar el video El costo de almacenamiento, donde te lo explico con más detalles y hay algunos otros videos relacionados con este tema. Te dejaré el enlace en comentarios.